qué tal amigos otro vídeo y aquí vengo a presentarles algo para bueno pues a todos los mexicanos mexicanos al grito de guerra aquí les traigo algo nuevo que adquirimos bueno este ya la traía en mente verdad te los voy a platicar una pequeña historia pero pues también el amigo sebastián muñoz un saludo para usted amigo que me dijo que pensaba de esta pistola le dije que no la tenía entonces ésta ya la había visto a el año pasado creo que la vi la tenían disponible acá en norte carolina y de ahora que me lo mencionó me quise esperar por el precio pero luego ya investigue un poquito más y vi que en méxico supuestamente se vende casi igual entonces decidí comprarla verdad y traerla aquí al canal pero al mismo tiempo la compré por por algo sentimental también verdad de mi viejo tenía una de propuesta y en méxico cuando eran legales la compró pienso que en los sesentas ya después en los setentas creo que han cambiado la ley ya no se pudieron a conseguir desgraciadamente pues como venía e iba entonces ahí en méxico pues se metieron a robar a la casa y desapareció a la pistola entonces ya nunca se supo de ella ni ni nada entonces aquí tuvimos la oportunidad de conseguir una y y pues es un orgullo enseñar este producto y pues que más que es ahí está miren armas trejo y pues ésta pues como saben tiene una fama por las pistolas que aventaron primero las de ráfaga verdad y pues ya después supuestamente siguieron y como les digo pues mi viejo tenía una y si me acuerdo de esa estaba yo chiquillo y pues a mi viejo fue el que me enseñó y ahorita pues todavía le gustan a él y pues ahí la tienen se viene con dos cargadores es uno el otro trae aquí dentro encargue uno extra nada más que no llegó entonces hablé a la compañía y lo que sí me sorprende es de que no trae ni papeleo verdad lo que les pregunté y me dijeron que con eso de que de que ya hacen todo verde supuestamente verdad pero sabes y que bueno la compañía que esa que los tenía aquí disponibles está en norte carolina verdad y lo que pasó fue como ven las dos listas armas trejo las dos gt pues estaba así nada más se le vamos a mostrar para que vean pero todas las armas que mostramos siempre las checamos antes de ponerlas frente a la cámara pero como ven esta trae el cañón salido trae una pulgada casi una pulgada de salido fuera del bushing las que he visto en otros vídeos pues vienen parejas con el bushing esta no sé si la hicieron así por requerimiento de de poder entrar al país ya cuando las importaron eso sí no se lo desconozco pero si venían unas con rosca entonces pues como aquí ven el color de acero inoxidable y luego la otra venía la rosca negra entonces le daba un contraste mejor entonces encargué la de la de que traía la rosca para el supresor y tardaron una semana en después me mandaron un email y me dijeron que que no la tenían disponible que solamente esta entonces pues dije bueno pues manden esa pues verdad ya los tuve que contactar otra vez por lo mismo de que no me llegó el el cargador extra y pues aquí tienen amigos esta como les digo esta tiene un valor sentimental para mí verdad que quise a ver si importaban unas con cachitas de madera que fue la que mi viejo así la tenía con cachitas de madera la recuerdo esta es número 220 número muy bajo no sé cuántas importarían trae miras ajustables para el viento de altura altura no estoy seguro si son de altura también o no una pintadita aquí y se va a ver muy bien pues aquí tienen bueno esta esta no tiene el gatillo tradicional de 1911 como ven se mueve solamente de abajo aquí tiene un perno no sé si ese es el que sostiene el el gatillo no lo tiene igual de este lado este gatillo es más como la la six hour la p210 lo tiene más o menos así pero está suavecito cuatro y media libras el jalón el seguro es hacia arriba creo si hacia arriba seguro hacia arriba ahí está para disparar este viene tipo 1911 trae su bushing bushing tapón el seguro de esta no sé no la desarmado solamente vi un video pero se desarma de aquí igual se le quita el bushing el tapón el resorte y luego creo que se hace hacia atrás y brota este no sé aún no no practico pero el botón viene igual como las 1911 y pues sí sí estoy contento con esta es toda de acero a ver si alguien tiene una de estas que me lo que sí no trae es el grip safety ese no lo trae esta se me hace parecida como la browning la browning 22 que es así más delgadita más más pequeña esto aquí lo podemos recortar verdad te puedo mandarla que lo recorten y que me le hagan ya sea que en reversible o que le hagan este esto redondeo igual pero pues tal vez así va a ser mejor para tiro al blanco porque el cañón entre más larguito esté mejor estabilidad y mejor alcance mejor precisión es lo que tiene entonces fue una opción que me ahí donde la recogí bueno esta la encargué de Norte Carolina y verdad cuando digo que encargo armas no crean que que me llegue aquí a la casa porque eso no es legal entonces cuando yo compro por línea lo que pasa es de que la compro en el website la pago ellos la mandan a donde yo les digo que la manden pero la mandan a una tienda a una armería que tiene licencia federal para vender armas entonces ya llega ahí a la armería que es aquí local aquí localmente tenemos como que una dos tres cuatro como unas seis siete tienditas aquí locales eso sin contar los particulares porque también personas particulares pueden sacar su licencia y también pueden llegar ahí de eso si hay como otros quince pero la tienda les da las opciones a donde los que están registrados con la tienda les da opciones a donde mandarle entonces yo lo ordeno aquí a mi shop local ya yo voy ahí hago el papeleo que se requiere aquí federal y ya es como la obtengo no es que me la manden aquí a la casa y así de fácil no también tenemos leyes a que vivimos en un estado libre que no hay mucha restricción aún así tenemos leyes esas son leyes federales y tenemos que respetarlas y pues aquí la tienen verdad y pues como les digo esto fue ley del shop que me dijeron que lo podía mandar a recortar pero no así lo vamos a guardar original lo que voy a tratar de conseguir es unas cachitas de madera o si los de México ven este video y piensan hacer disponibles cachas y exportar más de estas pues esta la puedo usar verdad y la otra que con cachitas de madera esa la guardamos para la colección así nueva pero pues esta no la podemos poner a competir con la Taurus ni con la Smith & Wesson porque las otras son de aguja interna Striker Fire que le dicen y esta pues como ven esta es de de martillo esta la podemos poner a competir con a ver cuáles cuáles tenemos la Ruger a la Walter la PPK o el más esas si son de martillo esas las podemos poner a competir con esas a ver a ver que tal sale a ver esta si la pienso disparar verdad y como les digo ojalí saquen cachitas de madera y ojalí exporten un poco más de estas y y con gusto compraremos otra si traen cachitas de madera va a ser un contraste muy bonito ese que esta está muy comodita también este como se le puede decir descanso de dedo está muy muy bien quedé muy contento con esta la verdad que no me animaba por el precio pero pues en si ya después de que las vi nuevamente dije pues bueno por la importación pues si vale la pena como les digo es un esto es un poquito orgullo más como sentimental ahora que se me enseña mi viejo a ver a ver que reacción tiene verdad porque pues como les digo de él aprendí él me enseñó en esto y y pues es un orgullo mi viejo de él aprendí todo lo que sé y y vamos a ver a ver que reacción tiene con esta pues bueno amigos a ver que les parece amigo Sebastián Muñoz aquí está la pudimos obtener una de las últimas que tenían ahí ya en en stack entonces que la vamos a calar si si la vamos a calar que la vamos a a desarmar también pero la verdad no sé ni cómo verdad no sé cómo desarmarse vamos a intentar a ver si vamos a sacar una toallita para a ver si no sale y si no como quiera ya ya después este una vez que entrene bien más que este o este trae la guía hasta afuera nada más que es de plástico pero esa no hay problema se puede si le está haciendo bien a ver déjenme no quiera ver si se le ven ahí bien ahí está déjenme ahí está el tapón el resorte el resorte viene plano de los dos lados este pues segunda vuelta como 1911 tradicional se saca a ver vamos a ver bien apretadito ese es tradicional ay creo que se me equivoco creo que se me hace un poquito para atrás luego no ahí está o si trae la aguja completa hasta acá ok ahí está si lo podemos desarmar oh no no es de plástico órale esta es la guía viene de de acero también pues este se saca por aquí y como ven este es el cañón 5 pulgadas bueno ya que está desarmado le vamos a dar una limpiadita que si trae poquito ahí residuo adentro y hasta que creen pues esta viene como la superona con cañón acampanado y como vieron y como vieron pues sobresale pero este cuando cuando está la pistola pues está aquí la verdad nada más llega hasta aquí que tan bueno si viene separado como pueden ver pero se ve chistoso no está el cañón y luego está aquí la campanita y aquí ven la marca donde sienta el bushing ya lo demás es de sobra pero como les digo así lo vamos a dejar no lo vamos a cortar ahora le viene el número de serie en el cañón estilo les ver este no no trae alguna otra marca la aguja como se desarma la aguja tenemos que investigarlo los rieles vienen igual como una 1911 y voy a saber ya la desarmamos vamos a ver si la podemos armar de regreso la guía siempre este este cortado siempre va aquí ahora le tiene un pequeño perno va metido aquí si me acuerdo ver nada más vi un video de esta así y este y este ya es todo está fácil y este como viene plano de los dos no hay diferencia no viene igual entonces viene igual bueno vamos a poner el bushing primero ahí está y se le ven ahí hay que hacer la presión porque si estaba ahorita el bushing ahí está seguro para abajo ahí está así ya ya pudimos desarmarla estuvo fácil bueno amigos ya les hice el video muy largo pero pues como quiera es por algo bueno algo bueno bonito y barato se puede decir y pues en sí no está muy cara aquí la pueden conseguir esta alrededor de 430 dólares la verdad más sus impuestos y envío claro entonces la la que venía con la rosca para el supresor estaba de hecho más barata 399 que fue la que entonces como ellos me ofrecieron esta me respetaron el precio porque la de sin rosca costaba 430 entonces me respetaron el precio de 399 más 15 de de otro cargador y más impuesto y envío creo que salió como un 470 entonces no no está muy mal está como comprar una browning 22 ese es el precio que tienen y son muy parecidas y pues tener algo exportado de allá de México siempre siempre hay un lugarcito para para algo exportado para algo importado en la colección y especialmente esta como les digo a ver que reacción tiene mi viejo ahora que la vea que lo lleve a disparar a ver que se acuerde de aquellos tiempos verdad y bueno amigos aquí les dejo este video se los hice un poco largo pero les digo disculpen ya que estoy aquí pues ya nomás le voy a dar una pasadita aquí con con un poco de aceite aquí al al borde al cañón dentro del cañón aquí al riflado o estrellas le llaman en español estrellas aquí le decimos riflado cañón riflado nada más voy a pasar un poquito aceite para que quitarle el recién que trae ahí pero si lo hacemos fuera de cámara bueno amigos eso es todo disculpen por el video tan largo pero pues es que me emocioné ahora que llego a esta hecha en México los que sepan de ella por favor comenten díganme que piensan que es lo que los detalles pues los estos son de 10 creo 10 más 1 y pues vienen tradicionales con su para ayudarle a al tiro verdad pensé que era una pieza esto pero no es el pin bueno amigos estén bien como les digo si alguien tiene una comenten vamos a calarla igual con diferentes municiones igual que las otras le vamos a estar haciendo exámenes a ver a ver a cual edad hipo esta es toda de acero esta va a tener un poquito más de ventaja en agrupar de esta si escuché que no le gusta el federal pero aquí lo vamos a meter de la winchester federal águila y de la remington entonces escuché un video donde muchachos dice que la federal no tuvo problemas con con esa munición pero que la águila la agarró muy bien entonces yo pienso que cada cada origen con su origen que si le gustó el águila supuestamente entonces vamos a calarla al igual con otras al igual con la CCI que es una de las mejores que hay aquí más limpia como saben la 22 es bien bien sucia entonces ya veremos a ver qué más pasa bueno amigos ya no quiero hacer el video más largo ya hablé mucho ya ya les enseñé esta preciosura quedé bien contento con esta la verdad muy muy contento con esta compra ya como les digo hace unos años que hace unos años desde el año pasado que las estuve investigando no me convencieron pero ahora que llegó me arrepentí que dije lo hubiera agarrado desde antes pero bueno el que pueda obtener una de estas se las recomiendo muy bonita y por el precio no está mal bueno amigos que estén bien ya nos vemos para otro video hasta luego lo hubiera agarrado